Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo al Junior y en esta ocasión les vengo presentando este video de este TG Ranger Elite, es el modelo 936FFB, este radio lo preparamos para nuestro amigo Oscar Navarro, no solamente es este radio sino también estos dos, para hacer un total de 3 radios para nuestro compa Oscar y para su convoy, este modelo de radio es el que en el mes de septiembre tuvimos en especial, a un precio especial y estos son los últimos 3 que se van a ir hasta Washington, aquí podemos ver las modificaciones que le hicimos a este radio, el radio tiene perillas iluminadas, todas las perillas están iluminadas las cuales se pueden apagar con la función DIM, cuando baja la intensidad de toda la iluminación las perillas se apagan, ahí podemos observarlo, de igual manera tenemos eco en la parte de enfrente, aquí donde va el botón de topback, en la parte de atrás tenemos un switch para el Roger VIP, el cual tiene 3 medidas, que es el original, largo y más largo, de igual manera el switch del tallback para poder maniobrarlo al gusto, este radio incluye en la caja su conector, este es un conector de mejor calidad que los estándares que venden en la tienda de accesorios, de igual manera incluye su base cromada, la base cromada y algo que me ha gustado mucho de este modelo es que incluye ya también su micrófono con cancelación de ruido, bastante bueno este micrófono está saliendo, mucha calidad, bien vamos a escuchar los tres diferentes Roger VIP, ahí tiene encendido el número 1, el efecto original, este es el largo, y el más largo esos son los radios Teja Ranger Elite para nuestro amigo Oscar, de igual manera a pesar de que la promoción ya terminó tenemos disponibles los radios Teja Ranger Elite, el modelo 936 FFB si es que tú quieres tener un radio como estos, el precio del radio sin ninguna de las modificaciones como sería la iluminación, el eco, los Roger VIP, es de 275 dólares, si te gustó este vídeo no olvides darle like, comentar y compartir, yo soy el Junior de MrXCVShop, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!